Trivial es una de las opciones de juegos interactivos que ofrece Excel Learning Para insertar un juego Trivial en nuestro recurso educativo Haremos clic en juegos y después en Trivial Una vez rellenados los distintos datos ya podemos comenzar a jugar Para ello elegimos el número de jugadores o grupo de jugadores En este caso por ejemplo 2 Y rellenamos los datos con sus nombres Pulsamos para empezar a jugar Nos ofrece lanzar el dado, para eso simplemente hay que pulsar en el icono del dado Y una vez que tengamos la tirada correspondiente Elegir donde queremos ir Podrá ser un quesito o una casilla Ya sabemos que el objetivo del juego es llegar al quesito y responder correctamente para alcanzarlo Además nos llevará a la cuenta del número de respuestas correctas que tenemos Para saber de qué va a ser la pregunta que nos hagan en cada casilla o quesito Simplemente podemos consultar la leyenda Por ejemplo, lengua y literatura Se corresponde a este color Vamos a ver la pregunta Y una vez que hayamos acertado o fallado Pasaremos el turno Vamos a ver cómo configurar el juego Podemos dar unas instrucciones de partida Que en principio nos dan rayones estas Que se indican en la pantalla Y configurar algunas opciones Como van a ser el número de temas Que pueden ser hasta 6 temas Pero no necesariamente Y hay algunas opciones sobre si se mostrará la solución Y cuánto tiempo Además, podemos ir insertando distintas preguntas Tantas como queramos De distinto tipo De seleccionar cuál es la correcta Ordenar O Averiguar una palabra Como en ocasiones Ocurre que necesitamos introducir muchas preguntas Nos da la posibilidad de cargar Las preguntas De otros juegos De este tipo Que ya tengamos Hechos previamente Más adelante En este mismo vídeo Explicamos cómo sería Mediante ese procedimiento Si no Podemos ir introduciéndolas a mano Añadiendo preguntas Y podemos navegar también por las preguntas Para modificarlas Esas son las principales opciones Pero si necesitamos más Tenemos el modo avanzado Que podemos activar Y ver algunas más Por ejemplo Importar o exportar Todo un juego trivial Entero O Ajustes para Modificar las puntuaciones Y ajustes de idiomas El funcionamiento es similar A otros juegos de Excel Learn Por ejemplo Los mensajes Los podemos personalizar En vez de decir Pulso aquí para empezar Al comienzo del todo Podemos indicar Venga Vamos a jugar Y cambiar ese mensaje Y así con los distintos tipos de mensajes Que se pueden visualizar En este caso Si reiniciamos Si reiniciamos La partida El mensaje ya es Vamos a jugar Es importante conocer el botón de reinicio Porque a lo mejor queremos continuar una partida De un día para otro O de una sesión para otra Y nos viene bien Que se guarden los datos Cosa que el iDevice Hace de forma automática En nuestro ordenador Bien pues a continuación Veremos Como hacer Para insertar Los datos A partir de otras actividades Que hayamos hecho ya Otros juegos interactivos Que ya tengamos Realizados Vamos a ver Como reutilizar Unas preguntas Que ya tenemos creadas Para algún juego de Excel Learning Y crear con ellas Un juego trivial En este caso Teníamos creadas Diferentes preguntas Para unas categorías De lengua y literatura Personajes y espectáculos Fiestas y espectáculos Arte e historia Gastronomía Utensivos y artesanía Sobre Extremadura Y ahora que ya tenemos Hechos esos juegos En Excel Learning Queremos combinarlos En un juego trivial Para ello lo primero Será descargarnos Estas preguntas Y no tener Que introducirlas Otra vez Dentro del juego trivial Para descargar las preguntas La forma más sencilla Es editar el iDevice Y dentro de las posibilidades Que nos ofrece El modo avanzado Con lo cual Hay que marcar El modo avanzado Descargarlas Para eso Tenemos la opción Importar y exportar Dentro de Las opciones Que nos ofrece Uno de ellos Es el botón exportar Nos exportará Todas las preguntas Que hemos puesto En este formato Que indica aquí JSON A nosotros eso No nos importa Simplemente Es que será Un archivo Que guardaremos En nuestro ordenador Y después recuperaremos A la hora De crear El iDevice trivial Pulsamos el botón De exportar Y se nos descarga Cuando lo veamos Si queremos Por comodidad Podríamos cambiarle El nombre Por ejemplo En este caso Era lengua y literatura Le cambiamos el nombre Lengua Y literatura Así ya Reconoceremos Que este era El archivo Que vamos a utilizar Bueno pues esto mismo Voy a hacer clic En activar Esto mismo habrá que hacer Para los demás apartados Pasamos a personajes Y espectáculos Nos vamos A editar El iDevice Clicamos En importar Exportar Pulsamos en exportar Personajes y espectáculos También es el nombre Es conveniente No escribir Tindles U otros caracteres Que podrían no ser Reconocidos Para Excel Learning Y así Con los demás Una vez que hemos Bajado los archivos Recordamos Donde los tenemos En mi caso Tengo estos 5 archivos Que se corresponderán Con 5 categorías Para el Trivial Y ya los podemos Incorporar Al iDevice De Trivial Por supuesto No es necesario Que estos archivos Se hayan obtenido De un iDevice Que esté dentro Del sitio Donde vamos a poner El iDevice Trivial En nuestro caso Nos ha venido bien Porque además De tener el juego Trivial Tenemos juegos Por apartados Pero podríamos hacerlo A partir de datos Que tengamos En cualquier otro sitio Bien pues Veamos cómo Incorporar El iDevice Trivial Pulsamos en la zona Donde queremos Insertar ese iDevice Elegimos De la categoría Juegos De iDevices Trivial Pulsamos en él Y ya se nos habrá Incorporado Tan solo habrá que Redactar las instrucciones En las opciones En las opciones Indicar Que tenemos Cinco categorías Cinco temas E incorporar Las preguntas Como vemos Hay un botón Que dice Examinar Para cargar Ahí las preguntas Porque quizás Todo de golpe Introducir Tantísimas preguntas Como lleva un trivial Puede ser mucho Pero como ya hemos dicho Es muy cómodo Si ya las tenemos creadas De otros temas Por ejemplo Juntarlos todos ahora En un único trivial Bien Pues entonces En las instrucciones Podemos rellenar Lo que queramos En las opciones Indicamos Cuántos temas hay En nuestro caso Cinco Y podemos rellenar Alguna opción más Para nuestros temas Indicamos el nombre Del tema Por ejemplo Lengua y Literatura Y cargamos las preguntas Para ello Clicamos en el botón Examinar Elegimos Lengua y Literatura Y hemos pasado De tener una pregunta A tener 29 preguntas Cargadas Pasamos al siguiente tema Tan solo hay que pulsar En el botón Para ir al tema 2 Presionar el nombre Personajes y espectáculos Pulsar el botón Examinar Elegir el tema Que hemos descargado previamente Incorporarlo Y así Con los siguientes temas Cuando ya hemos incorporado Todas las preguntas Que queríamos De los temas Por supuesto Podríamos Introducir más Ahora a mano Simplemente Con nuestro menú Para crear Las preguntas Podríamos borrar O podríamos modificar Ya tenemos El Ayurveda Y 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 el Ayurveda Terminado Para comenzar una partida Y el Ayurveda Y el Ayurveda Y el Ayurveda Y el Ayurveda